Esta vida no es vida para vivir En la distancia No basta con verte sonreír Por una pantalla Nada más difícil este día Imaginarte en mi cama vacía En medio de un paseo por tu piel Me he despertado Será que en el viejo mundo vos también Sentís algo Algo como esta canción desesperada Que se inspira en el perfume de tu almohada Tanto fuego en los quemamos Dejaste incendiados estos labios Tanto, tanto, tanto fuego Y el agua cada vez más lejos Cuando vi esos ojitos moros No existía nada más Fuiste mi lúmita, mi todo Y el día en que te perdí Voló una parte de mí De Asunción a Madrid Nada más difícil este día Que imaginarte desnudar en mi cama vacía Ay, esta canción desesperada Que se inspira en el perfume de tu almohada Tanto fuego en los quemados Dejaste incendiados estos labios Tanto, tanto, tanto fuego Y el agua cada vez más lejos 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 Y el agua cada vez más lejos